Gracias. Con su venia, diputada presidenta. En septiembre pasado, el desafortunado incidente ocurrido en la Feria de Chapultepec, que provocó el fallecimiento de dos jóvenes derivados del descarrilamiento de un juego mecánico, generó un ambiente de preocupación ante las medidas de seguridad que el operador del parque llevaba en las instalaciones, por lo que este parque quedó fuera de operación. En consecuencia a las acciones que respectan su operación y reapertura, el pasado 12 de noviembre se dio a conocer la invitación que se ha hecho a empresas nacionales e internacionales para ser partícipes de una licitación que definirá el nuevo operador del parque. A través de esta invitación se podrán conocer diversas propuestas de proyectos para este parque y así abrir nuevamente sus puertas a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. La invitación precisa que los proyectos que pretendan concursar deben contar con medidas de seguridad amplias en las instalaciones y en su operación. Por otra parte, debe contar con precios accesibles para la población. Debe ser un espacio integral que contemple zonas de recreación familiar y atracciones para todas las edades, ser temático y que pueda conmemorar acontecimientos históricos, personajes míticos, entre otros, pero sobre todo debe garantizar las normas de seguridad nacional e internacional necesarias para su operación. Este proyecto para la licitación es ejemplar y puede ser un parteaguas en cuanto a parques de diversión en la Ciudad de México, porque no sólo contempla medidas de seguridad para sus habitantes, sino que vela por los derechos de los ciudadanos, el derecho al tiempo libre, al descanso y al esparcimiento que son fundamentales para el desarrollo humano. Esto no debe de verse mermado nunca por cuestiones de inseguridad en ninguno de sus ámbitos y cuando menos por infraestructura deficiente. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10, apartado D, señala que las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable, a la innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad. El presidente de la República ha reconocido la importancia de la responsabilidad social y el rol que tiene la iniciativa privada, ha afirmado que es una prioridad que queremos empresas éticas, que se impulsa el desarrollo sustentable y que podemos crecer y proteger el medio ambiente. Todo esto en beneficio de los más vulnerables, de cerrar brechas y aproximar el crecimiento y el disfrute de todos. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha sido claro en la importancia de impulsar acciones integrales y en favor de la sociedad, el medio ambiente, el espacio público, entre otros. Por lo tanto, es fundamental que el proyecto de licitación para el futuro operador de la Feria de Chapultepec tenga un alto compromiso con la responsabilidad social, consciente y congruente de cumplir integralmente con ello, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto a la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. El impulso del Gobierno al abrir esta licitación hace que los interesados sean parte del refrendo de velar por los derechos básicos para toda la población y especialmente para aquellas con mayor vulnerabilidad, poniendo ese bien común de frente. Las empresas deben utilizar su creatividad y trabajar en la innovación propia de cada una de ellas para poder solventar los problemas relacionados con el desarrollo sostenible. Hoy este gran esfuerzo debe de reafirmarse con el compromiso que los proyectos contemplen acciones con responsabilidad social e integral. Conocer experiencias que contemplan esto, como las de las empresas que han dado un alto valor social a proyectos de parques de diversiones en el marco de empresas socialmente responsables, es de mucho beneficio para la Ciudad de México. Un ejemplo para hondar es Mundo Aventura en Colombia, que busca dejar huella en los ciudadanos a través de una sana diversión, promoviendo escenarios para compartir en familia y fomentando el respeto por los valores como el activo más importante de la sociedad. Además del hecho de tener accesos gratuitos para la población más vulnerable, ha desarrollado actividades integrales como la equinoterapia, que beneficia a más de dos mil personas al año. Se enfocan en el empleo a jóvenes y adultos mayores, charlas de paz en escuelas que terminan con acceso gratis al parque, entre más acciones responsable con la sociedad. La Ciudad de México puede ser un ejemplo en parques de diversiones que consideren viables sociales amplias siendo parteaguas, tanto para espacios y establecidos como para nuevos proyectos por venir. Por esas razones previamente expresadas, es el que presento este documento, que se somete a consideración del pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, teniendo la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, y a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa Venegas, a considerar dentro de los puntos de licitación para la operación del Parque de Diversiones de la Feria de Chapultepec, así como para los proyectos que sean entregados para concursar, contengan un apartado destinado a garantizar acciones con responsabilidad social. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.